Muy buenas noches, mi nombre es Roberto Saldivia, tal como Luz me presentó, es un honor estar acá, yo soy psicólogo, soy de Chile, de una ciudad que se llama Angol, novena región, y esperamos que este pequeño webinar, este conversatorio, les sirva muchísimo y saquemos el máximo provecho. Así que, dejo con ustedes, vamos a partir con Luz, por favor, cuando subas la ppt. Con Luz, bueno, voy a partir. Este webinar lo hemos preparado pensando en los padres de familia que tienen adolescentes o jóvenes que están pensando qué hacer con sus vidas ya acercándose a terminar el bachillerato. Y por eso lo hemos llamado así, descifrándolos, no sé. ¿A quién le ha pasado que con su adolescente, su joven, que no tiene ni idea qué va a hacer y uno le pregunta, bueno, pero ¿qué quieres hacer después del colegio? Ay, no sé. ¿Pero qué quieres hacer en la universidad? Ay, no sé. ¿Pero en serio te quieres pasar a la universidad? Ay, no sé. ¿Les ha pasado? ¿No sé de estos jóvenes adolescentes? Sí. ¿Qué me ha pasado? Esa es la frase favorita de ellos. Entonces, ¿nos vamos a presentar? Yo te, aquí te presento, querida Luz. Bueno, tenemos, primero vamos a partir con Luz Daisy Flores, colombiana, coach educativa y master coach en grado experta, certificado por The International School of Coaching, creadora de origen nuevas generaciones, de la fecha hace ocho años, es investigadora y docente universitaria hace 25 años, y formaciones de Luz Daisy, máster en pensamiento completo, administradora de empresas, especialista en evaluación socioeconómica de proyectos, magíster en ciencias económicas, cursos de productividad, calidad y diálogo social en OIT. Así que, entre otros, vamos a dejar, entonces, Luz Daisy Flores. Ay, gracias, Roberto. Pues, desde la diapositiva, lo que yo más destaco es dos cosas. Primero, que soy nerd, que me gusta estudiar, y esa pasión por el estudio y por ser nerd, es lo que me llevó, por hobby, a ser docente universitaria hace más de 25 años. Y en el ejercicio de esa docencia, fuera la materia, el tema que fuera, la carrera universitaria que fuera, lograba que los jóvenes le contaran temas personales de su vida. Y ahí descubrí cómo muchos jóvenes escogen la carrera por conveniencia de otros, a veces olvidando sus propios talentos. Entonces, así es que nace la marca de origen. Comencemos con unas fracas que me gusta traer a colación. Que escucho mucho a los padres de familia y a los jóvenes que tengo con ellos. ¿Les ha pasado que a veces el papá, la mamá, están angustiados, desesperados, ya no saben qué hacer porque el hijo lleva horas y horas encerrado en el cuarto? ¿Les ha pasado eso? Ah, sí. A Juan Camilo sí le ha pasado. Juan Camilo es el único que le ha pasado. ¿O les ha pasado esto? Eso le pasó a una amita mía. A Patricia también le ha pasado. A Patricia también. Mi hijo adolescente, mi hermano menor, dice Juan Camilo. Ok. A una amita mía le pasó. Mi hijo adolescente se emborracho a escondida. Y esto saca de contexto a los padres de familia. Esto sí es típico en las nuevas generaciones y en las casas de hoy en día. Que los papás dicen, ay, pero es que mi hijo no se despega del celular ni para cubrir. Se alborotó el chat. Marta, Patricia dicen, sí, total. ¿Y qué tal esta? ¿Qué tal esta frase? Juan Camilo dice, fatal. Y esta frase dice, ya no me da un abrazo de buenas noches. Así me dicen las mamás. Ya no me da un abrazo de buenas noches. Ya no me da el pico de buenos días. Y ya, pues, en el colegio sí que menos. Me acepta un abrazo. Así dicen las mamás. Mira lo que dicen las mamás y los papás. Ay, no, pero es que mi hijo mantiene ese cuarto desordenado, duerme hasta tarde y además no tiene ni idea qué va a hacer cuando finalice el colegio. Hace poco una mamá llegó a sesión conmigo y solo decía eso sobre su hijo joven de 21 años. Es que el cuarto vive desordenado, pero el hijo de 21 años, con ganas de hacer dos carreras simultáneas. Y en general esto pasa, que a cualquier pregunta de la mamá o del papá, el hijo dice, ay, no sé, a toda hora. Es como el patrón de respuesta. Entonces, eso que genera, genera bastante grado de frustración. Bienvenida, Débora. Genera bastante grado de frustración por los papás, las mamás que están orientando a ese joven. Y resulta que a veces, como mamás o papás, nos quedamos en ese imaginario mental de ese niño lindo, dulce, que cuñamos desde recién nacido, desde bebé y que luego pasó por la etapa de niño. Pero, ojo, mamás y papás, porque cuando ya se es adolescente o cuando ya se es joven, pues automáticamente ya no es niño y tiene otro patrón de comportamiento. Ahí la clave es que el papá y la mamá no lo juzguen, idealmente se pareje con el lenguaje de ese adolescente, de ese joven. Lo pongo de esta manera, al niño, al niño se le dice, por ejemplo, tranquilo que yo te enseño a ir al baño, a que controles el esfínter, te enseño a través del pañal, la mamá, el papá, se bajan a la estatura del niño y le hablan, juegan con él. Pero cuando ya es adolescente, se suelta y se nos olvida emparejarnos con él también. Y a veces hay que emparejarse a la altura, a la estatura de él, a sus gustos, a su forma de pensar, a su sistema de creencias. Hay veces el adolescente sencillamente no hay que criticarlo, hay que ayudarlo y acompañarlo. Yo recibo mucho mamás angustiadas porque su hijo adolescente, que está a punto de terminar el colegio, no ha encontrado su carrera universitaria. Y eso a las mamás les genera mucha angustia. Pero también recibo mamás con jóvenes, ya de 21, 22 años, y ya no angustiadas y no molestas porque el hijo no ha encontrado una carrera universitaria. Entonces aquí lo que nosotros queremos compartirles es que lo ideal con este adolescente, con este joven es no criticarlo y menos acosarlo, porque eso no le ayuda. Si con el niño nos emparejábamos y jugábamos con el adolescente, con el joven, no hay que criticarlo, ni acelerarlo en la escogencia de su carrera universitaria. Y aquí es cuando entra Roberto, porque Roberto hace 8 años se dedica a un proceso de acompañamiento juvenil para identificar la carrera universitaria. Él es psicólogo educativo y ha trabajado hace ya más de 13 años en diferentes instituciones educativas, tiene especializaciones muy valiosas. Y yo, cuando conocí a Roberto, le dije, Roberto, tú tienes que decirle a las mamás y a los papás qué es lo que está pasando en la selección de la carrera. Porque, digamos, yo digo, son generaciones diferentes y hay que entenderlas y hablarles diferente. Pero Roberto sabe decir qué hacer para que ellos escojan su carrera y no sea el adulto quien se la imponga o se la escoja. ¿Cierto, Roberto? Así es. Vamos a hacer entonces, y vamos a hablar y seguir la línea de la adolescencia, ¿cierto? Y en torno a estos no sé, que lo vamos a ver también a nivel general. Vamos a dejar al final la ronda de preguntas o también, si tienen, no hay ningún problema en el chat, también pueden dejar. Y vamos a hablar de distintos temas. El primero, que es el desafío de la adolescencia en el adolescente, que es todo un desafío, toda una meta. Y vamos a continuar también con lo que tiene que ver. El siguiente, por favor, querida Luz. Las consecuencias en el adolescente, cuando muchas veces, tal como nos mostró Luz, existe esta desesperación, porque pasa y pasa el tiempo, pasa y pasa la edad, avanzan las etapas y parece que como que quedara, como se dice acá en Chile, pegado. No sé cómo se dirá en Colombia, pero como atorado en una etapa. Y llega un momento en el cual es uno, el padre, el que tiene que tomar una decisión por él. También vamos a trabajar sobre eso. Y vamos a hablar también una propuesta desde la experiencia de las fases de elección vocacional, entendiendo como un proceso que va desde nuestros intereses hasta cuando escogemos la carrera indicada. Y también, finalmente, les voy a hacer una propuesta más gráfica en torno a lo que es el propósito vocacional, que es algo importante para que lo podamos ir conversando. Vamos a comenzar, entonces, con un video, cortito, obviamente, que nos va a dar el paso, quizás, un intermedio entre lo que nos habló Luz y lo que vamos a hablar antes de la orientación vocacional. Tú me dices, Luz, cuando estés ok con el video. Todo se reinicia. Un día nuevo, pero todo lo demás. Desayunas dormido y sales corriendo para no perder el bus. Te has pasado toda la noche para un examen que tienes hoy, pero encima tienes que presentar un trabajo de 30 hojas sobre un libro y haceros deberes de todas las asignaturas. Haz de distribuirte hasta el mínimo minuto, aprovecharlos. Pregunto, ¿están viendo la imagen? ¿Se ve y se escucha? Yo por lo menos sí, pero pregunto también. Sí, lo estamos viendo. Se corta un poquito, pero yo creo que es dejarlo cargar y ya. Pero sí se alcanzan a leer los títulos y se ve la imagen. Perfecto. Dale una más, Luz, sí, que de repente uno deja correr el video y ahí pasa con el Zoom, que no comparte el audio, pero el Meet lo hace, así que. Perfecto. Dale una más, Luz. Suena el despertador y todo se reinicia. Un día nuevo, pero igual a los demás. Desayunas dormido y sales corriendo para no perder el bus. Te has pasado estudiando toda la noche para un examen que tienes hoy, pero encima tienes que presentar un trabajo de 30 hojas sobre un libro y hacer los deberes de todas las asignaturas. Has de distribuirte hasta el mínimo minuto, aprovechar los tiempos de descanso, las clases menos importantes, todo para cumplir con tu trabajo. Después de todo el día llegas a casa, tienes media hora para merendar y seguir trabajando. Pero no, que va, no solo se trata de cumplir con tu responsabilidad escolar. Has de preocuparte por tu relación, de hacer sentir orgulloso a tus padres, mantener a tus amigos, pasar por crisis emocionales durísimas y además tener que sonreír y seguir adelante porque si no estás perdido. Si piensas distinto te marginan, si no tienes móvil no existe, si no tienes mal físico se ríen de ti si eres como los demás, ocultas tu originalidad. Seguimos modas. ¿Quién tiene que aguantar un mal día de un profesor, una discusión de pareja, de amigos, de padres, de hermanos? Preferimos ser guays a ser nosotros mismos. ¿Quién tiene que pasar por cambios de humor continuos, de ilusionarse y desilusionarse continuamente, de estrellarse con problemas y tener que seguir? Estar envuelto en un mundo donde solo importa la apariencia. Te sientes mayor y con razón, pero no te tratan como tal. O si lo hacen, nunca es en tu beneficio. Mario, ya eres mayorcito para hacer esto. O no eres pequeño para salirse tan tarde. Es cuando tienes que tomar las decisiones que van a encaminar tu vida. Las tienes que tomar mientras pasas por esta fase tan difícil. Tienes que aguantar con todo esto a diario. Cargar con una presión que ningún adulto puede llegar a entender por mucho que diga Yo también tuve vuestra edad. Los tiempos han cambiado. Antes podíais salir a relacionaros. Ahora si estás con tus amigos, es con el móvil en la mano. Es una etapa en la que te tratan como un niño, pero ya no lo eres. Una etapa en la que tu opinión no importa. En la que parece que en nuestras vidas es maravillosa, porque somos jóvenes. ¿Cuántas veces he oído decir a mis padres Pero si esto lo estudié yo en la facultad. O yo a tu edad no tenía ni la mitad. Pero niños, ¿qué hacéis? ¿Estáis todo el día con el WhatsApp? Yo a vuestra edad estaba jugando todo el día con mis amigos. Personalmente no tengo experiencia de lo que viene después de esto, pero solo sé que ser adolescente es muy difícil y que nadie lo valora. Perfecto. Bueno, quise dar un quiebre, y más que un quiebre, un complemento a lo que planteaba Luz, también desde la experiencia del ser adolescente. ¿Cierto? Y el ser adolescente es una etapa vista desde lo que es el desarrollo humano. No sé si ustedes saben lo que es adolescencia. Yo se los puedo explicar muy sencillo. Adolescencia proviene de la palabra adolecer. Y cuando alguien adolece de algo es porque eso que quiere conseguir falta. Uno podría decir de distintas cosas. Pero en el tema de la adolescencia tiene que ver con identidad. Tiene que ver con construir el quién soy. Tiene que ver también con definir varias etapas y poder definir esto que parece tan sencillo como yo soy. Aparte del nombre, obviamente, las características, y ahí vamos probando. Y ahí, como mostró Luz en la presentación, es toda una etapa. E incluso actualmente estas etapas también se van ampliando. Ya no son como antes, que quizás nosotros madurábamos antes porque teníamos mayores responsabilidades, etc. Entonces, es una etapa de transición que también ha tenido un tiempo más prolongado. Luz, querida, si me puedes colocar la PPT, por favor. Tú me avisas. Listo. Entonces, como yo les decía, la idea era presentar también estas dos miradas. Y vamos a comenzar entonces hablando de lo que tiene que ver el sentido adolescente. Y, como yo les decía, a pesar de que exista este adolescente que valga el sentido de la palabra adolescencia, y está en este proceso de identidad, debe tomar decisiones. Debe ser una persona que sea capaz de poder decidir. Y eso, poder decidir, es una de las tareas más importantes y más desafiantes del adolescente. ¿Y por qué también es? Porque esto que mostraba el video, y también Luz nos comentaba, de que tú eres grande para determinadas cosas, y él quiere presentarse y decir, ¿sabes qué? Es que tu opinión también nos interesa mucho, porque eres muy chico, eres muy pequeño. Entonces, para eso estamos los papás. Y eso complica entonces el tema de poder decidir. En este caso, una orientación vocacional de carrera, pero también lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida. El poder decidir también involucra el hecho de cuán maduro y cuán preparado estoy. Avanza, por favor, querida Luz. Y decisiones muchas. Entonces, retomemos a los tiempos que nosotros también fuimos adolescentes, y en el cual había que generar un autocontrol, y también, de cierta forma, poder responder a todo lo que tiene que ver con las exigencias. Porque también, estos chicos que van en etapa de crecimiento, también ya los padres somos importantes, pero también tiene mucha importancia el grupo de pares. Entonces, ¿cómo respondo frente a mis padres? ¿Cómo respondo frente a mis amigos? ¿Cómo respondo frente a las instituciones? ¿Cómo respondo frente a las exigencias? Acá en Chile le llamamos el carrete. Yo sé que en Colombia es como ir de rumba, ¿cierto? Es como salir. Y poder también llevar un orden en eso. Y eso es complejo. Es complejo. Y por sobre todas las cosas, ¿por qué es complejo? Porque, a diferencia de nuestros tiempos, que nosotros también crecimos con el internet, ¿cierto? Pero no el internet que tenemos ahora, que estamos haciendo este webinar, ahora existe lo que es un exceso de información. Antes, por lo general, cuando uno quería informarse sobre algo, acá en Chile, me imagino que en Colombia es exactamente lo mismo, uno iba a una biblioteca, buscaba los libros y buscaba lo que necesitaba. Ahora es un exceso de información donde este adolescente debe saber filtrar, debe saber escoger qué es y qué no es. No sé si les ha pasado este tema de las fake news, de noticias que son irrelevantes, de descantar eso. Y por sobre todas las cosas, vuelvo al tema de nosotros como padres. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros no acompañamos este proceso vocacional? Los chicos empiezan a hacer las consultas de forma autónoma, o muchas veces, también, más que de forma, aparte de forma autónoma, lo hacen de acuerdo al grupo de referencia. Y en buen chileno significa, y en buen colombiano significa, tus pares. Y ahí se genera una complicación. Avanza, por favor, querida. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando los chicos recurren a los amigos, muchas veces los amigos dan un consejo, pero quizás tienen menos experiencia de vida en torno a una situación que la misma persona que solicita la ayuda. Y por eso es importante fomentar la comunicación. Y eso, a pesar de que estamos en un grupo juntos, a pesar de que estamos compartiendo en familia, cada uno está conectado en su mundo. En su tema, en su trabajo, en su LinkedIn, en su Twitter, en su TikTok, en su Instagram. Bueno, Facebook, depende de las generaciones, cada una también tiene su red social. Entonces, ¿por qué es importante el tema, antes de hablar de decisiones, es hablar de comunicación? Avanza, por favor, querida Luz. ¿Por qué razón? Porque en la medida que nosotros fomentamos la comunicación en familia, es una comunicación siempre con tiempos de calidad, porque siempre empieza esto de que es que estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo, es que es muy complicado, no es tan sencillo. Pero simplemente, de repente, preguntar cosas cotidianas de la vida, ¿cómo te fue?, ¿de qué se trata?, ¿qué estás haciendo?, etc. Fomenta la confianza. Y cuando está la confianza, involucra también esto de poder preguntar. Y quería también venir al tema de la decisión vocacional, una antes, por favor, querida Luz. Porque también pasa muchas veces que cuando no hay confianza, cuando no hay comunicación, y cuando vemos como planteó Luz, de que estos chicos avanzan y avanzan la edad, y no pasa nada con ellos, y como que da la sensación como que fueran como unos entes, como que la vida los va empujando, ahí uno toma, dice, yo papá tomo el control, yo hermano mayor tomo el control, y yo decido. Y tú vas a estudiar esto, porque esto va a generar un buen recurso, vas a ganar un buen dinero, te va a dar un buen estatus, te va a generar un montón de expectativas, y muchas veces los jóvenes, los adolescentes, pasan de repente, o generan rebeldía, que son un grupo muy, muy, muy poco, o simplemente también aceptan. Y eso también involucra, que es lo siguiente, querida Luz, esta siguiente imagen, que muchas veces toman malas decisiones. Incluso existen personas que toman la decisión de no decidir, porque de repente cuando vemos a estos chicos como que están encerrados, como aparecían las frases que nos mostraba Luz, encerrado, como que están aislados del mundo, llega un momento en el cual nos sienten seguridad, y deciden no decidir, por muy extraño que esto parezca. Y también toman malas decisiones, por impulso, por consejo, por amigos, por lo que escucharon, y por eso, antes de hablar de una decisión vocacional, es importante generar un ambiente de confianza con el adolescente, para que la decisión vocacional sea la mejor, y la más adecuada. Siguiente, por favor, querida Luz. Entonces, ¿cuál es la propuesta que en este caso, yo no revisé libros, les puedo comentar de la experiencia, también dejo la inquietud para que ustedes puedan preguntar, y lo que aparezca también cuando hagamos el cierre. Yo planteo, desde mi experiencia profesional, de que la decisión vocacional, como yo les indicaba, es una decisión que es desde muy pequeños, y que tenemos que ir acompañando ese proceso. ¿A quién nos le ha pasado cuando estábamos con nuestros pequeños, muy chicos, y que empezaban con el tema de los juegos? Y cuando yo sea grande, quiero ser un bombero, quiero ser policía, quiero ser un médico, quiero ser un veterinario, y empezaban con todos esos temas de fantasía, y uno de repente, o le seguía el juego, o coartaba. No, no, imagínate, no, ¿para qué vas a ser un policía? Te puede pasar tal cosa, o puedes ser un bombero, te puedes quemar en un incendio, entonces, el fomentar el juego es fundamental. Luego de eso, el estudiante ya ingresa al colegio, y la propuesta es decir, ok, tenemos estos intereses, tenemos estos talentos, ahora hagamos una evaluación de las áreas vocacionales que tiene nuestro estudiante. Desconozco el curso de primaria, secundaria, pero esto generalmente es cuando hay intereses como a los 12, 15 años aproximadamente, cuando empiezan este tema de que no saber lo que yo quiero estudiar, pero sí quiero saber en cuál área tengo más talento, en cuál área puede ser más interesante estudiar algo. Y finalmente, cuando se cierra el proceso, acá en Chile se habla de cuarto medio, que son 17, 18 años, no sé cómo se llamarán, secundaria, ¿qué vía, Luz? Sí, secundaria. Secundaria, cuando termine la secundaria, más que una evaluación de áreas vocacionales, ahí está la evaluación de aplicar instrumentos que nos hablen de intereses y por sobre todas las cosas, carreras, carreras acordes a los talentos. Y especialmente, ¿qué trabajo tenemos que hacer en la casa? Que son unas sugerencias también, no magnificar algunas profesiones como que son lo más importante del mundo y decir, ¿sabes qué tienes? Tú tienes que ser abogado o ingeniero o tienes que ser médico porque eso te da estatus o qué sé yo, ni tampoco minimizar de repente algunos intereses que nos planteen nuestros hijos. ¿Para qué? No sé cómo, si pasará en Colombia, pero acá en Chile, ¿para qué vas a estudiar teatro, por ejemplo? Una persona que estudia teatro se muere de hambre o ¿para qué vas a desarrollar este oficio? Etcétera. ¿Por qué razón? Porque cada estudiante es un mundo, cada estudiante, cada niño, cada joven tiene un talento, tiene un diamante y este diamante tiene que ser pulido de acuerdo a sus intereses. ¿Ya? Y otra cosa también importante que es un consejo para ustedes como padres y hermanos, no usemos a nuestros hijos para cumplir nuestras metas pendientes. Es que tú tienes que ser médico porque a mí me hubiera encantado ser médico pero no me alcanzó, entonces ahora soy enfermera o soy un asistente en el hospital. Esas son metas personales, cumplámoslas nosotros si todavía hay tiempo. Podemos hacer muchas cosas y lo podemos pasar y lo podemos pasar muy bien pero hay que definir cuánto es de nuestros hijos, de los nuestros y cuánto es de nosotros y por eso también ese es un desafío importante. si puedes pasar a la siguiente quería Luz. Entonces, la propuesta es la siguiente, tenemos que intentar trabajar y evaluar estos temas vocacionales por sobre todas las cosas. Mi consejo desde lo profesional y yo sé que Luz también nos va a apoyar aquí, es que más allá de una carrera, más allá de un salario, lo que tenemos que intentar provocar en nuestros hijos es descubrir los talentos, descubrir lo que aman y eso tiene que ver con la pasión, tiene que ver con la lo que me motiva, hay cosas que me mueven, a mí por ejemplo el tema de hablar de esto me mueve, puede que no sé, puede que a Marta hacer webinar no vaya con ella porque resulta que Marta le gusta el área más de investigación o Esperanza le gusta el área más científica y para ella quizás va a ser una tortura estar haciendo este webinar ¿por qué razón? porque cada persona tiene sus propios intereses y sus propias pasiones también cuando tú vas frente a lo que amas y lo que el mundo necesita tiene que ver con la misión y el propósito que tiene que ver también con lo que se habla de repente en la iglesia pero es bastante bueno cuando uno dice uno viene al mundo a algo uno viene al mundo a aportar un granito de arena desde su conocimiento de su talento y eso que el mundo necesita también si tú eres capaz de atender a esa gente te va a pagar la gente te va a pagar la gente te va a comprar ese servicio a comprar ese producto a comprar esa charla y no tienes para qué estar pensando es que debes estudiar estas carreras si estas carreras no porque pasa muchas veces de que hay muchos chicos frustrados y que estudian carreras altas pero no las terminan y si las terminan es una frustración para ellos decir chuta me tengo que levantar y tengo que estar ocho horas nueve horas diez horas haciendo algo que realmente no estaba para mí un ejemplo súper corto yo tuve un compañero de universidad que llegó al quinto año de derecho estaba casi listo tenía que hacer un proceso que se llama jurar no sé si en Colombia es similar para poder sacar su título tiene que jurar frente a la corte suprema se hace una comisión y ahí él dijo derecho no es para mí dejó votado e ingresó a estudiar psicología y ahora un excelente psicólogo entonces ¿por qué razón? porque una vez en lo que tú te desarrolles vas a desarrollar tu pasión vas a desarrollar tu vocación tu propósito y por sobre todas las cosas vas a hacer un aporte en la sociedad un aporte para los las personas con las que tú estás si creo que me queda una más creo que estamos y eso muchas gracias por la participación por esta charla esperamos también ahora todo el tema micrófonos abiertos chat abierto ¿qué les pareció? dudas consultas inquietudes ustedes no acá estamos con luz Juan Camilo entendí un punto esencial que me parece que tenía fuera del radio era la comunicación mantener canales de comunicación con la persona adolescente y eso abre que se puede y bueno y esa comunicación tiene que ser sana sin endiosar ni sin menos especial carreras por ejemplo creo que aplica para cualquier cosa no solo un desarrollo profesional sino actividades del día a día si vas a soltar el celular o vas a leer un libro si vas a jugar un juego de mesa o vas a pegarse a ver una nueva película y todo eso el problema que encuentro yo o la pregunta que les hago es ¿cómo me comunico? ¿cómo hago una buena comunicación con esa persona adolescente? mi hermano menor tiene 13 años y pues a punto de cumplir 14 de noviembre ¿y cómo me comunico? ¿cómo logro romper un poco esa barrera del sí no bien porque ahí una vez yo entro una vez ya logramos entrar hablamos chévere a veces pero es más la excepción que la regla gracias no sé si quieres contestar tú querida Luz yo te acompaño o enriquecederse ¿cómo quieres? bueno sí sí con con este joven que tiene monosílabos tu bello hermano hazte cuenta que no fuera un adolescente de monosílabos sino que hazte cuenta que fuera un niño que intensamente juega con un balón entonces imagínate tú al niño de 8 años que juega intensamente con el balón tú le dices por ejemplo no el balón lo tienes que dejar en este armario porque es decorativo ven más bien estudiemos el origen del balón quien creó el balón es decir como adultos estamos en un proceso racional pero el niño está completamente instinto en el lugar el adolescente está en una época de introspección está en monosílabos entonces la clave es ganarte la confianza con el hobby del adolescente no el tuyo como adulto ni con el proceso reflexivo tuyo como adulto entonces hay preguntas y prácticas que te pueden que van a facilitar comunicarte con ese adolescente su película favorita su serie favorita su género musical favorito si tú comienzas por ese lado y juegas el videojuego que a él le gusta armas una play o juegas karaoke con el género musical que a él le gusta vas a tener una manera de romper ese hielo de romper esos monosílabos y escucharlo de todo su esplendor hablando de lo que a él le gusta y ahí pues sorpréndete porque no necesariamente le gusta un género musical con una lírica muy romántica es probable es probable que no que sea un género musical con otro tipo de lírica entonces disponte a escuchar aprender y a cantar y a divertirte con él lo mismo en los videojuegos sí tenemos más consultas pero quisiera también complementar que es el hecho de yo creo querido el tema de acompañar generar una costumbre y un tiempo para acompañar quizás en un primer momento va a ser aburrido para el adolescente porque va a decir bueno ¿qué hacemos acá? pero a la medida que tú vas generando ese hábito de que ahora es un tiempo para que podamos compartir podamos conversar y más que conversar de repente es un tiempo quizás para escuchar porque ¿qué nos pasa mucho nosotros como adultos? como existe este silencio entonces uno como adulto empieza a preguntar empieza a insistir empieza a ¿cómo se llama esto? a a tensar el ambiente porque este adolescente no me contesta no se comunica entonces yo creo que Juan Camilo y para los papás también que están ingresando que mi consejo es ese no generar el espacio el adolescente se va a comunicar que sepa que existe un espacio de confianza no importa que quizás no todos los días lo vaya a usar pero que sí esté presente yo lo dejaría desde esa desde esa perspectiva no sé si pude contestar la inquietud junto con con Luz claro mil gracias mil gracias sí el espacio de confianza escuchar y gustos de él perfecto ya tenemos más dudas las voy a leer primero y de ahí Marta Marta por favor cuéntanos hola bueno muchas gracias Luz y Roberto por la charla muy interesante y yo tengo una duda digamos lo que les decía mi hijo tiene 14 años va a empezar noveno pues todavía faltan 3 años entonces yo digo bueno pues seguramente él irá definiendo qué quiere pero la verdad es que yo no le veo ningún enfoque claro de qué va a querer hacer algunas veces le he preguntado porque él escuchando a personas más grandes a compañeros de pronto un poco más grandes pues ya empiezan a hablar del tema y él me dice no mamá ni idea pero cero entonces no sé cuál es ese momento para empezar a abordar ese tema o sea eso debe afanar o no mire como la mayor parte de las cosas en la vida eso llegará en el momento en que tiene que llegar de a él o presionarlo de pronto pues yo a veces digo si lo invito a que tome cursos de tal cosa chévere que te metas por este lado pero no sé si eso termine de pronto generarle una indisposición pues eso me tiene un poco perdida como ir abordando ese tema o si simplemente dejarlo que llegue en algún momento cuarto como tú quieras queriendo bueno mi consejo es que yo creo que esto es un proceso entonces quizás yo partiría con la pregunta al revés como para reflexionar es como en qué tú nunca estarías cuáles cosas cuáles cosas tú jamás en tu vida harías entonces más allá de presionar en torno a dime pronto lo que vas a estudiar primero vamos que vaya investigando oye mamá ¿sabes qué? no yo jamás no sé yo jamás sería un arquitecto porque no sé hacer ni siquiera un plano imagínate esa construcción se va a caer ya ok entonces luego de eso veamos ¿cuáles son tus intereses? quizás no carreras mira me gusta cantar me gusta danzar ah perfecto te gusta el área quizás más más cultural más musical e ir viendo y por sobre todas las cosas creo yo también ir investigando oye pero mira ¿sabes qué? hoy día escuché no sé no tengo idea que es un antropólogo oye pero investiga cuéntame ¿de qué se trata? o sea generar ese ese interés esa motivación en consultar no solamente en quedarse con este conocimiento así como muy por encima y desde ahí quizás van a brotar nuevos intereses o quizás van a ser un poquito más específicos de acuerdo al camino que se está construyendo y también por el por el curso que tú y edad más querida Marta yo te invitaría a él descubriendo lo que no nos gusta lo que no le gusta a él y por sobre todas las cosas quizás qué áreas son interesantes para él no carreras todavía cuáles temas para él son interesantes totalmente de acuerdo contigo Roberto no a veces nosotros como adultos racionalizamos todo y es es natural nosotros yo lo llamo nosotros somos la generación del miedo nosotros aprendimos por miedo hubo castigos hubo reprimendas nosotros aprendimos a tomar decisiones por miedo al futuro esta es una generación que no tiene miedo es completamente diferente a la nuestra entonces como no tiene miedo pues ellos no se agüenan en decidir y como nosotros sí somos la generación del miedo ya empezamos a hiperventilar pero este no decide este no dice y queremos arrinconarlos a que tomen esa decisión lo que dice Roberto es muy sano es no no acosarnos con preguntas así estructuradas que es la manera como nosotros los adultos hablamos sino por intereses por hobbies algunos jóvenes ya cuando sus compañeros empiezan a escoger carrera y a inscribirse en universidades algunos jóvenes nada más con ese espíritu competitivo dicen yo no me puedo quedar atrás y casi que en cuestión de semanas toman una decisión tú estuviste como mamá hiperventilando meses y años porque tú dijo no decidir y ahí está en una semana lo decidió apoyado por ese espíritu competitivo y lo que dice Roberto es muy valioso como es una generación que no es del miedo entonces sí es clave que ellos tomen la decisión desde eso que les gusta hacer porque donde donde está lo que a ellos les gusta hacer está su don y está su talento esta semana escuché un podcast de Jorge Rauch el chef y dijo que él se demoró muchísimo en descubrir que él quería ser chef y decidió ser chef sencillamente porque él descubrió su talento su talento es comer le digo así a mí me gusta comer y por comer porque me volví chef pero él dice que se demoró que sus hermanos todos eran ya talentosos y con sus carreras y con sus carreras y él se demoró entonces hoy vemos el chef que hay en latinoamérica enseñándonos a cocinar a todos y ese es el talento es el hobby el don es lo que hay que cultivar con él exacto no sé si podemos contestar gracias muchas gracias muy valioso gracias gracias a ti voy a leer dos o sea la primera de Derli que ve cómo cómo poder ayudarlo vamos a hacer una propuesta de evaluación vocacional y ahí creo que podemos responder esa esa inquietud de Derli León y Patricia dice cómo puedo quitar el celular yo aquí te puedo aconsejar de que no hay que competir con el celular exactamente no no hay que quitárselo no hay que quitárselo o sea a ver hay que saber administrarlo y dentro de ese saber administrar yo creo que es algo importante que lo que los adultos sí cuesta para nosotros hacerlo pero sí lo podemos hacer que tiene que ver con la administración de los tiempos porque mucha el adolescente puede estar imbuido en el teléfono y no va a tomar conciencia de que pasaron cinco horas quizás le van a doler las manos etcétera quizás van a tener tiempos de sueño entonces yo creo dos cosas una el tema que propongo la administración de los tiempos estos tiempos son para estudiar para que lo pases bien para que hagas deporte para tu teléfono para tu vida personal pero también está el tema de en en cuáles esos temas vamos también nosotros a participar con nuestro hijo porque perfecto yo le quito perdón le quito el teléfono pero va a tomar la tablet va a ver televisión va a usar el smart el smart tv entonces el asunto es qué voy a hacer yo con ese tiempo que mi hijo no está con el teléfono en qué lo vamos a a trabajar va a ser para un taller va a ser para que salgamos va a ser para que compartamos porque de esa forma uno no compite con el teléfono el adolescente se entre dice ah ok estoy en mis redes pero también tengo mi familia o también podemos hacer esto en común porque si no insisto es quitar el teléfono pero si no hay una actividad compensatoria o distinta al final el adolescente se va a aburrir o va a recurrir a otro tipo de pantallas o otro tipo de actividades poco productivas entonces más allá de quitar yo creo que es cambiar un poquito o ampliar el hábito la estructura muchísimas gracias excelente yo quiero complementar ahí una amiga mía le quito a las hijas adolescentes la televisión por cable por muchas razones pero luego llegó el internet y ellos necesitaban internet para estudiar entonces imagínate tú el mundo del internet en comparación con la televisión por cable el mundo del internet tiene todo cierto entonces nosotros como adultos nos educaron por imposición por miedo y usamos esas frases como hago para quitarle el celular como hago para controlarlo como hago para que él haga lo que yo quiero el tema del celular en las aulas universitarias ese ha sido bien discutido yo profesora universitaria había como esa esa autorización nos daban de quitar celulares un día dije en clase no les voy a quitar el celular me voy a esforzar en darles una clase tan llamativa que ellos no quieran coger el celular en clase y si cogen el celular que sea para investigar algo entonces a las mamás a los papás yo les digo eso toma tiempo lo que voy a decir toma tiempo esfuerzo energía pero es qué actividades vas a hacer con el hijo que le llame tanto la atención que quiera soltar el celular por reírse contigo por jugar contigo por contarte una historia por compartir contigo por hacer algo contigo eso es eso es un reto personal y hay que ser muy creativo y tener disposición a veces como adultos como mamá papá pues llegamos cansados de trabajar y no ay no ahora ahora esta otra me mandó a jugar con mi hijo pero si es bueno entrar en esa dinámica creativa de ver cómo hago para ganarme la confianza de mi hijo que él quiera hablarme a mí además de estar conectado todo el tiempo con su celular ¿listo? a todos nos gusta el celular ¿cierto? pero por ejemplo cuando estamos con nuestra pareja y estamos bien enamorados uno se suelta el celular porque quiere disfrutar la compañía de la pareja algo así es esa conquista que hay que tener con el hijo es mi opinión exacto pero tenemos una propuesta no sé si hay más dudas por mientras mostremos la querida Luz por mientras la presentación acuérdate que después de la hay unas propuestas por favor aquí vamos entonces aquí está y tenemos tres propuestas ok partamos mientras la primera la primera es una evaluación y consejería vocacional ya que esta evaluación y consejería vocacional es a través de una plataforma que nosotros tenemos acá en nuestro preuniversitario para los que no sepan lo que es un preuniversitario es un para las pruebas de ingreso a la educación superior no sé si tendrá ese nombre en Colombia exactamente entonces nosotros trabajamos dos áreas primero lo que tiene que ver con lo académico y utilizamos estos distintos instrumentos especialmente este que ha automatizado se desarrollan plataforma los chicos lo contestan viene con un informe inmediato y con toda la información de acuerdo a los talentos y luego de eso nosotros hacemos una sesión en este caso conmigo también podemos hacer una sesión también con luz y donde hacemos todo el acompañamiento de lo que salió por qué salió de qué se trata y cómo deberíamos trabajar en esa línea qué aspectos vamos a ver orientación vocacional y consejería en talento y por sobre todas las cosas conocer la carrera indicada de acuerdo a tu talento tus fortalezas y tus capacidades esa sería la primera propuesta que tenemos efectiva por si le interesa tenemos una segunda propuesta que la hacemos conjuntamente Roberto y yo y es un diagnóstico inicial es un acompañamiento de unas tres sesiones donde podemos identificar conjuntamente áreas temáticas de estudio futuro de interés para el joven y una sesión de fortalecimiento en la relación consigo mismo a veces los jóvenes dudan mucho tienen baja autoestima entonces un fortalecimiento en esa autoestima les puede les puede reforzar ese diagnóstico inicial vocacional y la tercera propuesta es un acompañamiento uno a uno con el joven durante unas cuatro a ocho semanas no es otra propuesta hay más que un test psicológico o que una prueba preuniversitaria es un ejercicio de entrada a revisar con el joven la manera como maneja su inteligencia emocional cómo son sus niveles de depresión o de motivación de vida qué técnicas de estudio tiene y con todas estas herramientas de esta información ayudarlo a orientar su selección de carrera profesional es un ejercicio integral donde acompaño todas las áreas de vida del joven no solo el estudio es solo una área de su vida también están sus amigos su familia su salud su parte espiritual de pronto un emprendimiento juvenil entonces como que conciba esa selección profesional en armonía con todas las áreas de su vida perfecto sí perfecto vamos ahora si tienen más dudas pueden dejarlas y lo otro que les vamos a enviar son dos invitaciones la primera voy a copiar el enlace y lo voy a pegar en el en el chat que esto va a ser ahora de aquí en adelante un grupo de whatsapp donde los invitamos a incluirse y por sobre todas las cosas van a haber nuevos webinars y estos nuevos webinars se van a ir a este chat nosotros vamos a ir a aplicar una encuesta también que es la segunda que voy a colocar acá de satisfacción en el cual ustedes pueden evaluar nuestro webinar nos ponen nota como se dice cierto y también aparecen ahí otros otros temas que ustedes quisieran ver nosotros felices le agradecemos por sobre todas las cosas el haber se hecho el tiempo pensar en su familia pensar en sus hijos en sus hermanos cierto menores y ver cómo poder apoyarlo acá vamos a generar la mayor cantidad de ayuda y también les pedimos a ustedes que nos puedan también compartir con su grupo para que esta comunidad vaya creciendo y tener también un nuevo webinar a la brevedad posible puede que lo haga luz puede que lo haga yo puede que también traigamos profesionales de otras líneas de otras áreas así que es importante que por favor puedan contestar tanto el formulario para poder saber si el segundo webinar vamos a hablar de estos temas e integrarse a la comunidad ahí también vamos a volver a subir este webinar para que lo puedan compartir y encontrarnos próximamente no sé qué les pareció la actividad ahora dejamos también para que ustedes nos puedan contactar ah también aquí están nuestros datos cierto como nos pueden ubicar el correo el número telefónico tanto de luz como el mío para que también podamos mantener el contacto y estar en apoyo en todo lo que ustedes necesiten y obviamente por participar del webinar también de nuestros servicios ustedes van a tener un precio preferencial en caso de que ustedes así lo estimen pertinente por ejemplo ¿qué les pareció? ¿alguna retroalimentación? fuimos súper cumplidos con el tiempo Roberto así es así que les dejo la invitación a que ojalá nos puedan contestar el formulario e integrarse al grupo por sobre todas las cosas y vamos a subir ahí la la presentación por mi parte muy agradecido de verdad han sido unos papás unos hermanos mayores maravillosos así que espero que nos veamos próximamente y seamos mucho más que podamos participar yo quiero darle a una mención un agradecimiento especial a mis amigos de BNI en Dorado que estuvieron acá a lejos nuestra presidente Marisa Rodríguez a Juan Camilo Salas muchas gracias por la confianza y este apoyo tan bonito también darle un agradecimiento especial a Felipe Franco que habló de nosotros y entonces gracias a él llegó Patricia Marta Elena Miguel Rosso gracias a él llegó Derli entonces a todos gracias por la confianza Alejandro mi copartner de Esfera en BNI en Dorado muchas gracias y bienvenidos a este WhatsApp porque las dudas siguen y puede ser una comunidad muy bonita y apoyo para todos nuestro objetivo es servir a la comunidad así es nos vemos entonces en un próximo webinar que estén muy bien hasta luego muchas gracias gracias hasta luego gracias feliz noche gracias feliz noche gracias igual para ti